Todos los derechos reservados Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con ello, con la autorización previa, expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor, derechos reservados conforme a la ley, servicios editoriales y de comunicación S.A. de C.B. México. Hola de nuevo gente maravillosa, radiante, amorosa y feliz. Nos vamos con el segundo día, nuestro segundo video que tiene que ver con preguntas. Tiene que ver con las preguntas correctas. Ya sabes que hay dos tipos de preguntas, aquellas que me encierran en las memorias, en los recuerdos, en las cosas que no quiero. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas son las preguntas incorrectas. Y están las preguntas correctas, como ¿para qué? Esos son los dos estilos de preguntas que hay. ¿Por qué me encierra? ¿Para qué me moviliza? ¿Para qué ha sucedido todo esto en mi vida? ¿Para qué viene siendo como? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tuvo? Voy a encontrarlo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué amplía tu capacidad de perdonar? ¿Para qué? Para perdonarlo. Para perdonarlo. Hay personas, ustedes ya saben cómo somos los seres humanos. Estamos buscando siempre la forma ideal de complicarnos. Hay gente que dice, ¿para qué? Pues para nada. Eso es lo que hay. Sin embargo, cuando dices esto, sabes muy bien cómo recibirlo, cómo entregarlo, cómo escucharlo, cómo vivirlo. Y si estás en esta sagrada misión de mejorar tu vida, mejorar constantemente tu forma de vida y tus pensamientos, obviamente la vas a interpretar de la mejor manera posible, que es esa, expandirte. Las preguntas correctas siempre van a lograr expandirte. Ahora bien, tenemos los pilares en el video anterior. Pilar fundamental es que somos la unidad, somos uno. Cuando tenemos esto claro, entonces sabemos que el perdón que yo pretendo darle a alguien, ese perdón que yo trato de hacer hacia mi madre, hacia mi pareja, hacia mis hijos, ese perdón que yo trato de darle a ese ser, me lo estoy dando a mí. Es decir, me estoy perdonando a mí cuando yo trato o intento o perdono a alguien. Yo estoy haciendo un trabajo conmigo misma. Eso lo tenemos claro porque somos la unidad y no hay nada afuera de nosotros. Cuando esto está claro, todo se ve mucho mejor. El panorama se ve mucho mejor. Ok, es por mí. Esto es importante cuando lo tienes claro. Esto es importantísimo. Es por ti. Este taller que estás haciendo es por ti. Todo esto que decimos tan importante es para ti y es por ti. Perfecto. Ahora, las preguntas. Las preguntas que vamos a hacernos aquí y ahora. Estas preguntas son muy interesantes. Son para expandirte, para ayudarte. El hecho de decir, voy a hacer este taller sobre el perdón y voy a perdonar, es un primer paso muy importante. Sin embargo, hay herramientas adicionales que yo he querido incluir para facilitar el proceso. De eso se trata. Estas preguntas te las aprendes, las manejas y después las haces tú solita o tú solito en casa. Y te van a resultar de lo más cómodas y deliciosas. Es una delicia practicar. Bueno, ¿qué vas a responder a las preguntas que yo te voy a hacer desde aquí? ¿Qué vas a responder? Siempre sí. 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 Y hay una pregunta final. A esa pregunta final le vas a decir ahora. ¿Por qué sí? Bueno, sí te expande. Sí abre las puertas. Todas las mil puertas que tiene el alma las abre. Cuando dices sí, pudieras decir no porque tu sentimiento es que no. Pero si no te va a cerrar puertas, di que sí. Di que sí. Siempre di que sí. Porque la primera pregunta te debe reorientar. Bien. Primera pregunta. ¿Estás dispuesta a perdonar? ¿Eso tan difícil, tan duro que te hizo determinada persona? Esa persona que tú conoces. La respuesta. Sí. Tú respondes. Sí. Ahí donde estás. Sí. A secas. No nada de que sí, nada de que sí, porque esto es que mira que es que lo que... Nada. Sí. Y se acabó. Sí. Repito la pregunta. ¿Estás dispuesta a perdonar eso tan difícil, tan grave que te hizo aquella persona de tu pasado? Sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta es distinta a la que ya te hice. ¿Podrías perdonar eso tan difícil que te hizo esa persona de tu pasado? La respuesta tuya es sí. ¿Podrías perdonar eso que te hizo esa persona? Sí. ¿Por qué? Sin más. A secas. Quizás estés pensando, pero mi respuesta es un no, yo siento que no, porque este taller es para la gente a la que le cuesta trabajo perdonar. Quizás estés diciéndote, pero es que yo no puedo, eso fue imperdonable. Pero entonces te estarías olvidando de ti. Te estás pidiendo perdón a ti. Tú misma te pides perdón. Entonces es por eso que dices sí. Porque tienes el suficiente amor para perdonarte a ti. ¿Podrías perdonar eso que te hizo esa persona? No lo haces por esa persona. Lo haces por ti. Por eso la respuesta es sí. Si tú me dijeras, no, es que es no, yo te diría, ¿sabes qué tanto daño te hace eso, el responder que no, a ti? Sí, claro, me hace mucho daño, me hace daño, claro. Ok, ¿quieres hacerte daño tú? Entraste aquí para mejorar, para cambiar todo eso, no para hacerte más daño. ¿Quieres continuar haciéndote daño? ¿O estás dispuesta a dejar de hacerte daño con los pensamientos? Entonces tú me responderías, sí, desde el alma. Porque ya no deseas seguirte haciendo daño. Sí. Con los ojos cerrados dirías, sí. Siguiente pregunta. ¿Sabrías hacerlo? ¿Sabrías perdonar eso que esa persona te hizo? Y tú me responderías, sí. 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 Y quizás por debajo una voz diga, pero ¿cómo voy a hacer eso? Esas son las voces que lo dificultan todo. Pero ¿cómo voy a hacer eso si en realidad yo no sé cómo perdonar? Lo estás haciendo. ¿Sabrías cómo perdonar? Sí. Lo hago diciéndolo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. En bucle. En un bucle infinito. Una y otra vez. Sí. Sí. Estoy perdonando. Me perdono a mí misma. Porque necesitas de todas esas veces. ¿Por qué necesitas todas esas veces? Porque ha habido muchos pensamientos almacenados negándote. Ha habido muchos pensamientos almacenados diciendo lo contrario. Y todos ellos hacen una fuerza importante. No sabes cuántos son. Pero a cada uno de ellos debes ir iluminando. A cada pensamiento de esos que fue oscuro. Hay que irle poniendo un bombillito por dentro. Y cada vez que tú dices. Me perdono completamente. O te perdono. Que viene siendo lo mismo. Tú le pones un bombillito a cada uno de esos pensamientos. Esa es la magia. Iluminar cada pensamiento oscuro. Cada pensamiento que no te ha parecido. Cada pensamiento que no te ha gustado. Y así vas haciéndolo de uno en uno. Y eso significa que ya estás sabiendo cómo perdonar. Entonces cuando se te pregunta. ¿Sabrías hacerlo? Tú dices sí. Cuarta pregunta. ¿Lo harías? Sí. Si quisiera preguntarte. ¿Estás segura que lo harías? Me dirías sí. Pregunta final. ¿Cuándo? Ahora. 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 El único momento de poder que tengo. Mira. Estoy suspirando. Estoy respirando. Significa que algo se ha integrado en el ser. Espero que tú también lo hayas hecho. De eso se trata. Y nos vamos con una segunda ronda de estas mismas preguntas para continuarlas integrando en tu ser. Para que sientas como sueltas cada vez más. Por cada vez que te las haces. Por cada vez que te las haces. Eso significa estar dispuesta. Es un descanso el hecho de pronunciar. El hecho de hacernos estas preguntas. Es un descanso para el alma. Pero como todo en esta vida requiere práctica. Práctica. Una y otra vez. Sé. Solamente sé. Que están entrando y llegando estas preguntas directamente a tu alma. Porque salen desde el alma mía. Y. Porque lo he visto. En los talleres presenciales. Lo he visto en la mirada de las personas cuando hago talleres. Es allí donde me he dado cuenta. De hasta dónde pueden llegar. De todo lo que pueden lograr y cambiar por dentro de nosotros. Es a través de la mirada de esas personas como yo. No importa. Si es a distancia o no. Sé. Que algo está haciendo bien o no. Que algo está. Llevando un mensaje. Que algo está llegando a donde debe llegar. Y es por todo lo que he vivido. Con las mismas personas. Cuando he estado ahí frente a frente con ellas. Y suspiran. Y regalan ese sí. Se expanden. Y perdonan y liberan. Y también lo he hecho yo misma. También lo siento conmigo misma. Otra vez. Primera pregunta. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Que estar dispuesto es estar abierto y receptivo. Soltarte. Permitir. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a liberar los recuerdos atrapados? ¿Estás dispuesta a perdonar? ¿Estás dispuesta a liberar lo que esa persona te hizo? Sí. ¿Podrías liberar los recuerdos atrapados? ¿Sabrías liberar los recuerdos atrapados sobre lo que esa persona te hizo? ¿Estás dispuesta a liberar los recuerdos atrapados? Sí. ¿Lo harías? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Eso es una ronda. Y puedes ir transformando las preguntas. Acomodándolas en palabras tuyas. En palabras propias. Eso es un arte que vas desarrollando. Simplemente a través de la conexión con lo que estás sintiendo. O con lo que has sentido. O con lo que deseas modificar de ti. Son cosas que van surgiendo. En la medida en que vas haciendo las preguntas. Pero creo que esto ha servido. Para que puedas darte cuenta de lo que logra hacer una pregunta correcta. Lo que logra hacer una pregunta bien hecha. De alma a alma. Ya sabemos. El hecho de que yo sea uno solo con todo lo que existe. Hace. Significa. Que cuando yo hago estas preguntas me las hago a mí misma. Y significa algo mucho más importante. Cuando un. Cuando una. Un error. Una herida. Una palabra. Un acto. De crueldad. Un acto difícil. De entender. Que hay por montones. Aparece o sucede. Para ti. Cuando algo así sucede. Sucede. En ese instante. Y. Si no tienes deudas pendientes contigo. Si no tienes resentimientos hacia ti. Si no tienes enojos guardados hacia ti. En ese momento eso se acaba y se va. En ese momento eso sucedió. Y ya no lo vuelves a retomar con la misma intensidad. Sucedió y ya. Pero cuando tienes asuntos pendientes no solucionados de tu niñez o de tu pasado. O de tu vida en general. Esas cosas que no has solucionado. Esas cosas que no has solucionado. Cosas que no has mirado. Cosas que solo has tapado. Que has pasado por encima de ellas sin reconocer. Entonces esa herida. Entonces esa herida. Eso que dijo esa otra persona. Queda haciéndote un eco. Todos los días. Un eco a través de tus pensamientos. Todos los días lo recuerdas. Todos los días lo recuerdas. Y lo renuevas. Y lo recuerdas. Y lo renuevas. Como una especie de retroalimentación. Que no está alimentándote. Sino destruyéndote. Esto sucede porque. Tú contigo. Tienes pendientes. Que esa ofensa vino. Vinieron. O llegó. O apareció. Para decirte. Tómalo en cuenta. Hay algo reprimido. Hay algo escondido. Que debe salir a la luz. Hay algo que debes trabajar en ti. En ti. Entonces cuando hacemos estas preguntas. Y perdonamos. Lo que estamos haciendo es. Destapando. En el mejor de los sentidos. Aquello. Que teníamos oculto. Y no habíamos mirado. Ahora. Cuando lo estamos mirando. Mirarlo. Es el acto de decir. Oh. Ahí estás. Te reconozco. Te miro. Sí. Gracias por venir. Y empiezo a perdonar. Perdonar es mirar. Es darme cuenta de que. La única persona. Que se ha estado haciendo daño. A través de los pensamientos. Era yo misma. Eras tú misma. La mala acción de la otra persona. Ahí quedó. La mala acción. Eso es parte del pasado. Revivir el pasado. Ya es una tarea. Ya es una cuestión. Que hace cada ser humano. En la inconsciencia. Entonces el ser humano. Como una especie de. De revancha. Revive el pasado. Pero este revivir del pasado. Este pasar por el corazón otra vez. Le significa un problema. Le significa un dolor. Una espina. Clavada. Algo. Que no se ha soltado. Y que es vital soltar. Esta es la razón exacta. La razón. Por la cual. Has decidido tomar este taller. Para soltar la espina. O las espinas. Que haya pendientes. Para decirte a ti misma. A solas. Cuando ya no estés viendo este video. De ti a ti misma. Oye tú. Y tu nombre. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a dejar ir. Las ofensas que tanto. Te han dolido. ¿Podrías dejar ir las ofensas que tanto te han dolido? ¿Sabrías dejarlas ir? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Ahora. Porque si surge un no. Si surge un. Pero es que yo en realidad no sé cómo. Te vas a dar cuenta de que eso es un pensamiento que está creando. La realidad de no saber cómo. Y ya no lo necesitas. Tú ahora estás más expandida. Y sabes a todo decirle. A todo lo que te hace bien decirle sí. Recibo. Sí, claro. Lo recibo. Lo recibo. Lo estoy dispuesta a recibir. Estoy dispuesta a hacerlo. Bien. Las preguntas. Estas pueden ir. O puedes crearlas. Como te dije. De acuerdo a lo vivido. Por ejemplo. ¿Estás dispuesta a dejar de castigarte por lo que esa persona te hizo? ¿Sabrías? Despierta en ti. Despierta en ti. Despierta en ti la necesidad de dejar de castigarte. ¿Podrías dejar de castigarte por lo que esa persona hizo? ya es una conciencia de que me castigo con mis pensamientos. ¿Sabrías dejar de castigarte? ¿Sabrías? Sí. ¿Por qué dices que sí sabrías? Porque ahora sé que simplemente debo desvanecer esos pensamientos. O bien dejo de usarlos, o bien los agradezco hasta que se desvanezcan. Es una forma de renunciar a algo. Es una forma. Renuncio a tener esos pensamientos y cuando lleguen, puedo cancelarlos, sí. Ya no vibro con esa necesidad. Ya no tengo esos pensamientos. Ya no. ¿Lo harías? Sí. Porque tienes la certeza. Porque tienes ese gusto de hacerlo. Porque ya no vibras con eso. ¿Cuándo? Ahora. Porque ahora es tu mejor momento. Porque te has dado cuenta de que es preciso soltar el deseo de que el pasado cambie. Soltar el deseo de que el pasado sea diferente. Es preciso. Porque el pasado no va a cambiar. Esto te sirve para aceptar muchas cosas. Todas las cosas. Como te he mencionado antes, los pensamientos están agrupados de tal forma que a veces hay una desorganización. Los pensamientos se agrupan como en racimos. Y cada pensamiento que tienes pues va al racimo correspondiente. Si tú dices o cuándo decías por hacer una referencia. Es que no puedo perdonar. Yo no puedo perdonarle eso que me hizo. Eso está hablando de una relación contigo. No tanto de la otra persona porque tú no sabes si la otra persona ya hasta se perdonó a sí misma. Está hablando de una relación contigo y de ti. Ok. ¿Qué pasa con ese pensamiento? Es que no logro perdonarme a mí misma. Ese pensamiento va y se reúne con los similares a él. Busca enseguida entre toda tu red neuronal lo que es similar. Viaja y va y se agrupa allá. ¡Tum! Allá se pegó. ¡Tum! Al racimo correspondiente. Y así cada pensamiento que tienes va y se pega o se une al racimo correspondiente. ¿Te imaginas cuántos racimos hay por sanar o hay por limpiar? ¿Te imaginas si tenemos libertad de pensar de cualquier manera? Se van agrupando, 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 agrupando. Y luego cuando suceden cosas negativas en el mundo nosotros decimos ¿Pero de dónde sale esa gente? ¿De dónde sale tanta maldad? ¿De dónde? Nosotros somos el mundo. El mundo eres tú. Bueno, de ahí salen muchas cosas. Bien. ¿Tienes ahora cuatro, cinco? También se convierten en seis porque a veces puedes agregar preguntas incluso. Seis preguntas maravillosas con las cuales trabajar de aquí en adelante. ¿Estás dispuesta? ¿Podrías? ¿Sabrías? ¿Lo harías? ¿Cuándo? ¿Estás dispuesta? ¿Podrías? ¿Sabrías? ¿Lo harías de verdad? ¿Cuándo? Otra opción de preguntas, aquí viene otra, otro cargamento de las mismas preguntas con sus variantes. ¿Estarías dispuesta? ¿Estarías dispuesta a perdonarte a ti misma por todos esos pensamientos con los que te has hecho daño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrías perdonarte a ti misma por todos esos pensamientos con los que te has hecho daño? ¿Sí? ¿Sabrías perdonarte a ti misma por todos esos pensamientos con los que te has hecho daño? ¿Sí? ¿Lo harías? ¿Sí? Le añado, ¿estás segura? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ves una variante más? Algo que te lleva un poco más allá. Te devuelve a ti misma, te hace mirarte. ¿Puedes perdonarte? ¿Puedes entablar ese diálogo contigo que diga que sí puedes perdonarte? ¿Podrías mirarte en el espejo y decírtelo? ¿Podrías sí tomar un espejo, mirarte a los ojos en ese espejo y decirte? ¿Estarías dispuesta a perdonarte a ti misma por todo este tiempo en el que has estado tan dolida? ¿Ya sabes que la respuesta siempre es sí? ¿Podrías perdonarte por todo este tiempo en el que has estado tan dolida? ¿Perdonarías el tiempo en el que has estado dolida mirándote al espejo? ¿Sabrías perdonarte por el tiempo, por todo este tiempo en el que has estado tan dolida? ¿Lo harías? ¿De verdad? ¡Oh! ¿Cuándo? Eso es de sí mismo a sí mismo De mí misma a mí misma, es un encuentro de mí misma a mí misma Perdonando mis percepciones Frente al espejo es más poderoso aún Haz esta tarea frente al espejo Hazla siempre que puedas Incluso frente al espejo puedes decirte cosas maravillosas, cosas hermosas Que te llevarán a un mejor nivel de comunicación contigo Que es lo que quieres Quizás pase un mes Y vuelva este sentimiento de ¿Será que no he perdonado? Pero todo Es que hice el taller con Vivi y me sentí Maravillosa Pero después de un mes vuelve esta sensación de que no he perdonado O me vuelve esta rabia No te detengas en eso Que eso no te detenga y vuelve a empezar Perdona ¿Recuerdas el racimo que te dije? ¿Recuerdas los pensamientos acomodados en ese racimo? ¿Esas memorias? ¿Esas programaciones? Bueno No sabes que está bajando en ese momento No sabes exactamente que es Uno nunca sabe exactamente por qué está enojado Uno cree Que es cierta circunstancia Cierta situación Pero hay millones de datos por los cuales estar enojados Hay millones de datos Hay millones de datos toneladas por las cuales estar enojados Porque eso es lo que está flotando siempre Mucha información No sabemos de dónde estamos tomando ni de qué racimo ¿Ya? El caso es que nosotros estamos aquí para perdonar Una vez superada la etapa de perdonar Entonces viene ese amor Ese amor por todo lo que hay Vamos paso a paso Estamos en el perdón Así que si pasado un mes vuelve Esta sensación de Oh, qué raro Yo sentía que había perdonado todo Lo podría jurar Lo habría perdonado todo Es simplemente Una oportunidad más Para dejar ir más cosas Te va a costar mucho menos trabajo Claro está Y Más Cuando ahora tienes Las herramientas para hacerlo Las herramientas para salir del atolladero Sin quedarte a pensar ¿Por qué? Es que hice el taller Se supone Nada de eso Ya conoces cómo es Ya sabes cómo están agrupados Los pensamientos y las memorias Ya lo sabes Simplemente en ese instante Vuelves a empezar tu proceso Ok, ¿Estoy dispuesta a soltar esto que volvió? ¿Estoy dispuesta? Sí Bien ¿Podría soltarlo? ¿Otra vez? Sí, las veces que sean necesarias Sí ¿Sí? ¿Sabría soltarlo? Sí ¿Lo haría? Claro Sí ¿Cuándo? Ahora Ahora Y continúo adelante Notarás en ese mismo instante Que las cosas son más sencillas para ti Que las puedes enfrentar mejor Y que hay más claridad en tu proceso Bien Todas estas cosas De todas estas charlas que estoy teniendo contigo Una de las cosas De lo que siempre recomiendo Algo que siempre recomiendo es Toma apuntes Ves haciendo tu propia libretica Con apuntes Sobre lo que consideras relevante Por ejemplo El estilo de hacer las preguntas ¿Cómo viene formulada la pregunta? Voy a anotarlo Voy a escribirlo Porque luego de lo anotado Vas a estudiar Con lo anotado Vas a hacer tus prácticas Luego es muy sencillo O es mucho más sencillo Tomar lo anotado Que volver Si es caso En un mes o dos meses A ver el video Así que tomas los apuntes El video de donde El video dos El video tres ¿Cuál video fue? Y ya un poco más aclarada Entonces vuelves a mirar el video Completo Sin el afán exclusivo De encontrar tal o cual cosa Ya lo solucionaste Ahora vuelves a ver el video Bien La experiencia del perdón Es importante porque La culpa es algo que obstruye Por completo Nuestro campo visual La culpa Genera Que quedemos Incapacitados O imposibilitados Para recibir La culpa hace que No recibamos nada La culpa hace que Si tú Realizas tu mejor oración Tu mejor plegaria Tu mejor pedido No llegue a donde Tiene que llegar No llega a las instancias Principales Sino que se queda atorada Con un conflicto Este conflicto Es hecho de culpa Así que esa culpa viene Cuando hay situaciones Por perdonar Para el uno Como podrás darte cuenta Estas situaciones No tienen que ver Con que sean tuyas O de la otra persona Hay situaciones Por limpiar Que llegaron a la percepción Y están En fila esperando En fila Vamos a deshacerlas Es lo que te dices Cuando comienzas A trabajar en ti En ti En ti Esto muchas veces Se olvida Trabajar en nosotros Es algo que se olvida Y decimos No, que perdone el otro Pero mientras Estemos sufriendo Nosotros Nos corresponde a nosotros Mientras quien esté Sufriendo eres tú Te corresponde a ti Como podrás darte cuenta O como podrás notar Hay muchas situaciones Que no te tocan el alma No te tocan el alma Simplemente las olvidas Las dejas ir Hay otras que te tocan el alma Esas son las tuyas Nosotros tenemos Una responsabilidad global Esa responsabilidad Tiene que ver con El hecho de que Estamos comprometidos Con pensar bonito Con pensar bien Para ayudar al mundo Ayudar es una especie Es una manera De decir que nos ayudamos A nosotros mismos A sentirnos mejor Y hacer De esta vida Algo placentero No un campo de batalla Estamos comprometidos Con eso Y la mejor forma De hacerlo Es pensar bonito Es por esta razón Que muchas veces Nosotros No nos damos No sabemos por qué No nos nace O simplemente Olvidamos Nuestra mejor plegaria Para alguien Determinado Es simplemente Porque ese asunto No nos compete No nos toca Se nos olvidó Pero hay asuntos Que llevamos en la memoria Esos asuntos Son aquellos En los cuales Debemos trabajar Podemos trabajar El sentirse responsable No es sentirse culpable Sentirse responsable Es comenzar A hacer algo ya A perdonar ya Sentirse culpable Es estar atascado Y no poder Ni avanzar Ni dejar avanzar Es quedarse detenido En el tiempo Bien En el comienzo Del video anterior Te hablaba Sobre las maravillosas Palabras que curan Las palabras que curan Te quiero O te amo Lo siento Por favor Perdóname Y gracias Si perdóname Por sí misma Es poderosa Entonces Te lo imaginas Te imaginas Al perdón Unido con la gratitud Unido con el sentir Unido con El amor Ocasiona Ocasiona O forma O crea Algo magnífico Magnífico Y potencializado Cuando se dice Con conciencia Tú puedes decir Tú puedes decir Estas palabras Que actúan Simplemente Por los efectos De su sonido Sin sentirlas Lo siento Perdóname Gracias Te amo Sin sentirlas Solo escuchándote Decirlas O sentidas Que es donde Se potencializan Sentidas Lo siento Lo siento Significa Ya no volverá A ocurrir De mi parte De parte mía En lo posible En la medida De mis posibilidades Ya no volverá A ocurrir No quisiera Que eso hubiera estado En el momento En el tiempo No quisiera Tener esa deuda Conmigo misma Lo siento Puedo hacer Algo al respecto Puedo corregirlo Entro en corrección Perdóname O por favor Perdóname Gracias Entonces ya Estoy haciendo Una reparación Gracias Y te amo Te amo Estoy arrojando luz Estas cuatro acciones Son todo Lo que un ser humano Necesita Para salir adelante Estas cuatro acciones Ellas en sí mismas Son acciones Que generan Otras acciones O inspiraciones Que es de lo que Queremos más Y de esas Inspiraciones Hablaremos Más adelante Espero Que continúes Practicando Estas preguntas Sobre las cuales Volveremos Otra vez En algún momento Y Ya sabes que Te quiero Gracias por escuchar Chau 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 Chau